Berlín, Madrid, Moscú, Lisboa, Londres, Roma ¿Tú sabes que tienen en común todas estas ciudades? En cuanto a transporte, ya sea por metro, tranvía, tranligero, autobús o trollebus cada una de estas ciudades cumplen o van a cumplir con una meta que es cerrar un circuito de transporte para comunicar a las de la ciudad en el caso de Berlín ya existe desde hace muchos años una línea de autobús en el caso de Madrid hay una situación muy especial la línea C hace pocos años se cerró completamente es decir, se completó un circuito para comunicar la parte central de Madrid con la periferia y en la misma periferia de Madrid se crea Metro Sur, que es una línea de tranligero que de igual forma es un circuito para comunicar cada una de las localidades de la periferia de Madrid los de Moscú ya van por su segunda línea periférica de comunicación radial esto se hizo de igual forma para comunicar de forma más eficiente y no saturar las líneas que circulan o que transitan de una forma reticular en el caso de Lisboa se estaba estudiando de forma reciente el cerrar la línea amarilla junto con la línea verde con la finalidad de crear una sola línea y que crea un circuito para comunicar la zona central de Lisboa en el caso de Londres ya se tiene un circuito hecho con una red de autobuses para la zona central y en el caso de Roma se hace con la FR0, que es una línea de tren que de igual forma se hace para comunicar cada una de las partes de la ciudad de Roma desde cierto punto una periferia, que es la parte central que crea un borde entre la parte más primaria o primaria de Roma con la periferia entonces, teniendo estos cadavos análogos podemos hablar de un proyecto que se ha hablado recientemente que es la línea 0 del Metrobús ¿sí? la línea 0 del Metrobús esta línea surge a partir de una propuesta de la actual jefa de gobierno, la de México el cual consiste en tomar el circuito interior que si tú eres de la Ciudad de México sabrás que es una de las avenidas más importantes porque crean precisamente esa comunicación de partes de la ciudad desde el norte hasta el sur, oriente o poniente y que va a tener un beneficio a la población de hasta un kilómetro fuera de la línea o del eje troncal de este circuito el circuito interior ya con un sistema de autobuses que es la red de transporte de viajeros RTP con la flotilla reciente en autobuses que es la José María Morelos y Pabón lo cual me hace pensar que esos autobuses van a ser reubicados para reactivar otras líneas de RTP que se han cancelado y se traerá nuevo parque vehicular para poder satisfacer la demanda de proyectos ¿ok? el proyecto tiene ingrantivas de 1.154.000 habitantes lo usen esperan cerca de 258.000 viajes diarios ya como mencionamos la red o la longitud de circuito interior es de 46.1 kilómetros en todo este circuito se están 144 estaciones o parabuses tendrá tres terminales lo más probable es que una sea en Lastetram centro de transferencia modal en Chapultepec y una más tal vez sea en Oceanía o por Rojo Gómez aún por definir y una más estaría en el sur más o menos a la altura de San Ángel Revolución se espera que atienda a 10 alcaldías y obviamente va a crear conexión con todo el sistema de movilidad de la CDMX de la Ciudad de México 28 estaciones de metrobús 34 de metro 15 parabuses de trollebus y con 62 ciclos estacionamientos del programa de EcoBici entre todo esto se espera también la reducción de tiempos como vimos es más fácil o más rápido en ocasiones una movilidad radial que una movilidad de reticular se espera que cree seguridad y beneficio para las personas en cuanto a seguridad del transporte recordemos que hay que regular mucho el transporte que anda haciendo funciones para los usuarios pero que no siempre es el más adecuado entonces el transporte público no por ser público quiere decir que es denigrante para la persona que lo utiliza al contrario crea mejor estabilidad y mejor bien social se espera que haya un mayor ordenamiento vial es decir mayor orden en todo circuito interior se va a hacer una implementación de pasos seguros para el acceso a las estaciones y como mencionamos la sustitución de los vehículos de transporte obsoletos por unos de alta tecnología el metrobús hace poco estrenó un autobús articulado eléctrico totalmente lo cual pues da pauta que toda esta línea sea por autobuses eléctricos o por autobuses de muy baja emisión se espera también que tenga una accesibilidad garantizada es decir una accesibilidad universal para todas las personas entonces podemos ver también lo que mencionábamos la población que se va a beneficiar a un kilómetro la parte roja es todo el trazo es todo el trazo del circuito interior donde pasaría el metrobús todo lo que está sombreado con azul es toda la población beneficiada de forma inmediata una persona puede caminar un kilómetro entre 5 y 6 y 7 minutos más menos es decir que toda esta población tendría facilidad de acceso para ese sistema de transporte caminando es decir vámonos hacia esos conceptos de reducir los tiempos de ciudad y poder pues tal vez ya no crear pero sí reordenar la ciudad para que sean ciudades de 15 minutos entonces si caminas entre 5 y 6 para tomar el metrobús estamos hablando de que reduces mucho tiempo y al ser una movilidad radial te vas a evitar los transbordos si es que los llegan a ocupar en esa movilidad reticular después si analizamos los cortes transversos de la plataforma perdón del circuito podemos ver que se va a tener un paradero de nivel bajo a no más de 20 o 30 centímetros de altura y no va a haber bordes para que tengan ahí una una diferencia lo único que va a diferenciar el paradero es el cambio de textura en el piso y obviamente el toldo y los moros que llegue a tener pero quedan de forma abierta ¿por qué? porque se busca esa accesibilidad después cada carril va a tener 3.15 metros tanto el del metrobús como el del auto particular es bastante bien entender aunque es muy básico no está tan elaborado habla bastante es muy simple estamos viendo que eso es una zona de carriles medios de circuito interior en el cual se ve claramente el carrer del metrobús y a la izquierda se ven carriles de autos particulares se nota la estación como vimos un cambio de textura una isleta para albergar esa estación y lo que me parece fantástico es la ciclovía que se va a crear junto con todo este proyecto aquí el ciclista queda completamente protegido por el autobús el autobús funciona como un borde urbano si lo queremos ver de alguna forma entre el auto particular y el ciclista para crear cierta seguridad de esta forma evitamos lo que también se llega a ver mucho en la Ciudad de México que es el ciclista que invade el carril del metrobús entonces se le da también su espacio para que conviva junto con el transporte público y el transporte particular movilidad motorizada junto con movilidad no motorizada eso está perfecto aquí podemos ver otro corte transverso lo mismo estamos hablando de circuito interior en partes donde los carriles o las sendas vehiculares son mucho más numerosas pero se respeta lo mismo 3.15 y 3.15 para cada carril vamos a ver esta imagen que es el plano visto desde arriba de como sería el paradero la plataforma del metrobús la ciclovía y los carriles de auto particulares como es que convivirían la verdad es que no se ve nada mal se ve bastante adecuado bien integrado no se agrega al contrario unifica y crea bienestar para las personas que usan su auto particular que usan el transporte público y o que son fanáticos bueno no fanáticos que usan la movilidad no motorizada como puede ser la bicicleta se ve bastante entonces creo que al tener un caso análogo como es los casos de Berlín de Moscú de Madrid y demás no habrá por qué negarse completamente a un punto como es este de la línea cero o sea actualmente existe un transporte que es el el RTP que cumple esta ruta y que se ve bastante bien en cuanto a su función ya existen ciertos paraderos o ciertas paradas autorizadas aunque no existe la infraestructura se está marcado de que hay es el ascenso y el descenso creo que pinta para bien se ve bastante adecuado de forma personal yo no soy tan autobús puede cambiar por un puede ser un poco más en cuanto a infraestructura pesado como puede ser un tren ligero o un tren vía pero ya vimos que en América Latina esta parte de los autobuses articulados o subarticulados funciona bastante bien como ejemplo es no recuerdo como se llama pero es en Bogotá en Colombia y también está funcionando en Chile bien creo que es un proyecto bastante interesante al cual habrá que darle su oportunidad promete mucho y pues ya vimos casi un millón doscientos de personas beneficiadas por el uso de esta ruta por mi parte estos arqueosaurios se cuidan cuartense bien hasta la próxima